El Evangelio de este día es Lucas 9, del 1 al 6. Jesús elige y envía a sus discípulos. Dice el texto que los envió y les dio poder, porque confiaba en ellos. Estos no eran los mejores, pero eran sus elegidos. Dos enseñanzas quisiera resaltar del Evangelio de este día. Y quiero tomar el texto de este libro, Orar con el Cura de Ars. Lo primero es, al saber que Dios nos elige y nos envía, nunca olvidarnos que es Él quien nos envía. Por lo tanto, vivir en presencia de Dios. Solo hay dos formas de vivir, pendientes de nuestras cosas o pendientes de las cosas de Dios. Vivir encerrados en nuestro yo o vivir acompañados de Dios. Todo bajo los ojos de Dios, todo con Dios, todo por satisfacer a Dios. Dios, qué bello es vivir así. Vamos, alma mía, tú vas a conversar con el buen Dios, a trabajar con Él, a caminar con Él, a combatir y sufrir con Él. Trabajarás, pero Él bendecirá tu trabajo. Andarás, pero Él bendecirá tus pasos. Sufrirás, pero Él bendecirá tus lágrimas. Qué grande es, qué noble, qué consuelo hacer todo en la compañía y bajo los ojos del buen Dios. Pensar que Él ve todo, que cuenta con todo. Digamos pues, cada mañana, en cada momento, todo por agradarte Dios mío, todas mis acciones por ti. El pensamiento de la santa presencia de Dios es dulce y consolador. Uno no se cansa, las horas pasan como minutos. En fin, es un adelanto del cielo. Primero, si el Señor te ha elegido, si el Señor te envía, vive en presencia de Dios. Segundo, no te elige porque seas digno. Es porque Él te ha querido elegir. Leo siempre el libro de estas oraciones del cura de Ars. No digáis que no sois dignos de Él. Es verdad que no sois dignos. Pero le necesitáis. Si lo que nuestro Señor hubiese tenido en cuenta hubiese sido nuestra dignidad, nunca habría instituido su hermoso sacramento de amor. Pues nadie en el mundo es digno de Él. Ni los santos, ni los ángeles, ni los arcángeles. Pero Él ha tenido en cuenta nuestras necesidades. Y todos tenemos necesidad de Él. No digáis que sois pecadores, que tenéis demasiadas miserias y que es por eso por lo que no os atrevéis a acercaros. Sería tanto como alguien que dijese que está demasiado enfermo y que por eso no quiere probar un remedio, que no quiere llamar al médico. Hijos míos, si comprendiéramos el precio de la Santa Comunión, evitaríamos hasta las mínimas faltas para tener la felicidad de poder comulgar más a menudo. Conservaríamos nuestra alma siempre pura a los ojos de Dios. Jesús elige a sus discípulos y los envía porque confía. Tú estás en este mundo porque Dios confía en ti. Vive bajo la presencia de Dios. Y recuerda, Dios te ha elegido no porque seas digno, no es por mérito, es por elección. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.